Vamos a seguir hablando de Clostridium, esta vez vamos a hablar de Clostridium Difícil. El Clostridium Difícil es un componente de la flora normal en el tracto gastrointestinal, pero se encuentra en pequeña cantidad. El Clostridium Difícil tiene una resistencia intrínseca a los antibióticos y le permite sobrecrecer cuando la flora normal está comprometida. Cuando se compromete la flora normal es cuando damos a los pacientes antibióticos y es un y eso va a destruir gran cantidad de la flora que reside normalmente en el tracto gastrointestinal, pero como Clostridium Difícil tiene esta resistencia a antibióticos puede sobrevivir y cuando se encuentra con el tracto gastrointestinal despoblado ahí es cuando puede sobrecrecer. Clostridium Difícil produce dos toxinas importantes que son las que se asocian a la enfermedad que causa una zona enterotoxina que causa una inflamación atrayendo a los neutrófilos pero también aumenta la permeabilidad del intestino. Al aumentar la permeabilidad del intestino puede salir agua y ahí es cuando puede ocurrir diarrea. La citotoxina B en cambio es tóxica para las células del colon porque destruye el citoesqueleto despolimerando la actina. ¿Cuál es la enfermedad que causa Clostridium Difícil? Clostridium Difícil puede causar una diarrea que ocurre luego del uso de antibióticos pero puede llegar a casos de lo que llamamos una colitis pseudomembranosa, es decir, una inflamación del colon y ahí el paciente puede tener diarrea con sangre y se pueden ver en el colon estas pseudomembranas que corresponden a la reacción inflamatoria y a la destrucción del tejido que ocurren con Clostridium Difícil. Es importante pensar en este diagnóstico cuando un paciente desarrolla diarrea durante el tratamiento con antibióticos o luego del uso de antibióticos es cuando puede ocurrir esta enfermedad por Clostridium Difícil. Y dado que es un organismo muy resistente se debe tomar esto en cuenta para el futuro diagnóstico y tratamiento. Como mencionamos en el colon se pueden formar estas pseudomembranas y se pueden formar el tema inflamación de la mucosa que es lo que explica por qué puedes tener diarrea con sangre y moco. Inclusive si la reacción es severa puede formarse lo que se llama un megacolon tóxico en la que el colon se dilata e inclusive se puede perforar. El tratamiento de Clostridium se usa puede ser con vancomicina oral o metronidazol y es uno de los pocos escenarios en los que vamos a usar vancomicina. Esta vez de forma oral habíamos visto que la vancomicina se podía usar en el caso de las infecciones por MERSA. Aquí tenemos un megacolon tóxico que corresponde a una dilatación del colon que ocurría por la reacción a Clostridium y esto indica una enfermedad muy severa. Inclusive el paciente puede llegar a shock y puede haber una perforación del colon. Y aquí se ven las pseudomembranas que se observan en una colonoscopía y son vistas en esta infección. Es importante saber que el diagnóstico de Clostridium difícil depende de la detección de la toxina o de los genes de la toxina. No nos sirve de mucho un cultivo porque ya sabemos que Clostridium difícil vive dentro del tracto gastrointestinal. Así que la presencia nos confirmaría colonización pero no una infección.